hola y bienvenidos al canal la cocina de la mamá en el vídeo de hoy os traigo una por rusalda las vamos a hacer lo vamos a hacer con migas de bacalao es un plato típico del país vasco pero bueno yo hago un poquito mi versión vale un plato muy sencillo y nada ingredientes que vamos a necesitar vamos a necesitar puerros vamos a necesitar un par de patatas tres dientecitos de ajo una zanahoria migas de bacalao de esas que vienen ya desaladas ojo que esto lo podéis hacer solamente con la verdura pero bueno yo le voy a añadir para que sea el plato más completo sal y luego tengo por aquí mi aceitera con aceite de oliva virgen extra vale así que ya sin más comenzamos la receta mamacocinautas mamacocinautas siguiente paso de la receta los puerros vamos a dejar la parte blanda vale la parte dura se la cortáis y ahora cogemos los puerros vale que los tengo aquí preparados en la tablita y los vamos a cortar pues así como bastitos que queden os voy a enseñar del tamaño que los estoy cortando ojo yo soy la típica que no que lo hago todo a ojo vale pero para daros una orientación pues como un grosor así yo creo que ya está está perfecto así que cojo los puerros los vamos a trocear todos vale y nada y ahora nos vamos al siguiente paso de la receta sin auta siguiente paso chorrito chorrito de aceite de oliva virgen extra la joya de la corona de la cocina española vale ponemos el fuego voy a encender la vitro fuego moderado y lo primero que vamos a hacer es un sofrito al sofrito pues le vamos a poner primero de todo cuando esté el aceite templado nuestros ajitos picados y cortados que os enseñe al principio que lo tenemos por aquí y nada vamos sofriendo el ajo un poquito vale y ahora os enseño el siguiente paso la cocina está el segundo paso de la receta tenemos por aquí nuestro puerro ya cortado se lo vamos a añadir a los ajitos al sofrito vale y lo vamos a ir sofriendo todo y también tengo por aquí la zanahoria se la vamos a agregar vale y lo vamos a ir sofriendo todo a fuego medio hasta que esté un poquito doradito y ahora os digo el siguiente paso final está este sofrito está marchando tenemos aquí preparado las patatas que las hemos chascado vale chascado bueno no sé si sabéis lo que es coger la patata y hacéis chas chascada porque así sueltan luego se queda el caldito más más espeso y ahora lo que vamos a hacer es agregarle a esto la patata ponemos y vamos a seguir haciendo el sofrito mamá cocinautas ya tenemos el sofrito por aquí vale ahora vamos a coger echarle agua por cierto cuña publicitaria tap waiter me encantan estas jarras con filtro de agua y os queda la comida buenísima con el agua filtrada os dejo por aquí abajo el enlace vale del tema y la información y ahora lo que vamos a hacer es echar agüita vale lo vamos a cubrir a cubrir con agua y momento sal ahora es cuando cojo y le he hecho su puñadito de sal porque las migas de bacala están desaladas que las tengo por aquí esperando ser añadidas entonces le ponemos su sal vale lo cubrimos de agua vamos a echarle más agua y vamos a esperar 15 20 minutos a fuego medio que se ponga el caldito espeso y ahora vuelvo ya han pasado 20 minutos vale y ahora tenemos por aquí las migas de bacalao simplemente se lo añadimos lo removemos todo bien removidito vale lo mezclamos y ahora vamos a dejar pues eso el bacalao sabéis que las migas de bacalao de salada está hecho ahora pues nada darle un calentoncito y ya vamos terminando la cocina autas hasta aquí la receta de hoy un plato sano económico rico de la de la mamá de la abuela de la cocina tradicional española del norte de españa un plato vasco y fijaros qué rico ha quedado por aquí nuestro plato así que nada si os ha gustado la receta ya sabéis le dais like mano para arriba te suscribes al canal déjame tus comentarios para que no te pierdas nada y nos vemos en una siguiente vídeo receta mamá cocina auta adiós adiós